Los campesinos del sur de Córdoba presentes en la movilización realizada este lunes por la troncal de Occidente entre La Partada y Montelíbano aseguran que voluntariamente han erradicado más de 993 hectáreas de coca en esta zona del departamento. Ya hemos levantado voluntariamente 993 hectáreas de cultivos de coca y realmente no se ha visto lo que el gobierno al momento de firmar los acuerdos individuales y colectivos se transformó con nosotros los campesinos. Estaremos aquí presentes en tanto se nos cumpla. Fueron más de 1500 los campesinos los que participaron en la movilización de este lunes y muchos de ellos aseguran que continuarán con este tipo de marchas hasta tanto haya acuerdos concretos. Por eso estamos acá, haciéndonos sentir, haciéndonos la presencia de que nosotros somos personas de valor, somos campesinos productores y queremos servirle a la sociedad en completa paz y en completa armonía. El sábado anterior y tras dos días de protestas con bloqueos, los ejes viales del departamento de Córdoba retornaron a la normalidad. Ahora las movilizaciones campesinas son acompañadas por la policía.